Primero en China, que es un país que para nosotros ya está consolidado, pero que todavía tiene gran potencial de crecimiento. Y se va a otro mercado, al que ya se ha ido, pero poco, como es Corea del Sur, se va a Seúl, que también creemos que tiene mucho potencial de crecimiento y en el que ya hay cierta presencia de los vinos de la denominación de origen a la mancha. Y se va a un mercado que es nuevo, prácticamente nuevo para nosotros. Hay ventas, pero no son muy altas, como es el caso de Filipinas. Un país que tiene cierta tradición española, que ya consume muchísimo brandy de nuestro país y que nos gustaría que empezara a consumir vinos españoles y, en este caso, de la denominación de origen a la mancha.